le hablamos a la pardo de aquí de un campo de cotuí le dicen la placeta chaco y vanodano señor presidente de la república esto es un campo que es millonario de cacao aquí se siempre chinola mucho mucho plátano muchas buchuelas siempre aquí también es un campo millonario militarmente millonario como le dije somos güey conocida carretera hay si somos güey de carretera haga algo con nosotros los políticos de cotuí no sirven ninguno esos son todos malos saben que este campo está en esta situación además vienen a recoger los botes y se olvida de nosotros cuando los ríos bajan hondos nadie va a construir tres días tres días 15 días porque tengamos que pasar de tres días y la carretera está media mala como tú lo ve mire eso yo yo vea ya usted sabe todo hoyo aquí que esto es el hoyo hermónico mental haga algo por nosotros dígale a esos políticos de cotuí que están aliados suyos que se recuerden nosotros que nada más nos vengan a buscar los votos que ven arreglar el problema de la carretera antes que usted se vaya o sea que usted se quede ahí y poder pero que no resuelva que no resuelvan que ya estamos cansados de tantas mentiras que no hablan ya está bueno ya vamos a arreglar la carretera en el presidente ponga la mano ponga la mano ponga la obra y mande esa gente para cárcel viendo este problema que estamos ya que muchas gracias un respeto parte de parte tenemos la palabra que soy yo y la luna todo